Vamos a seguir bailando, mi bocho, que el día de hoy no queremos ver a nadie sentado, a nadie parado, a nadie aguitado. Así es que... República Sonidera TV Y toda la bandera cumbia en veras sonideras Vamos a bailar la que se ama en la rueda Y toda la bandera cumbia en veras sonideras Eh, 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 eh Vamos a bailarla Ya llegó su olido a la cotorra Ya no se acompaña Para mi bienes, bienes malandiales Ándale japonés Eh, 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 eh Ya llegaron los mudas de la libertad El chamarro en cremas Y su amor la güera Que ya no se acompaña Eh, 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 eh Que llore el acordeón Ya llegaron los mudas de la libertad El chaparrito del sabor para el Pablo en César Para su amor Ya llegó el traveso Y cumbia para el huevo Así lo baila el chucho Vaya, vaga Los mudas de la libertad Mira lo más Sobroso Eh, 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 eh Que llore el acordeón Eh, eh, eh Vamos a bailarla Ya se va bailando la cholondrina Tira, grábale de ese Eh, eh, eh Mira lo más Las cámaras de República Solidera Vaya, vaga Vaya, vaga Eh, 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 eh Vamos a bailarla Todo el mundo arriba Ya llegamos Una vez más Vaya, vaga Vaya, vaga Ándale Nicole Abriéntate el paso de la guitarrita Nicole Tira lo más Grábale de ese Grábale de ese Eh, 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 eh Que llore el acordeón Que llore el acordeón Ya llegamos Con esa canción se damos Para mi japonés Los rienes manantiales Ya nos acompaña Que llore el acordeón Que llore el acordeón Eh, 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 eh Vamos a bailarla Ahí andan producciones Mata viejita Tomé andame Anaconda Tomé andas Anaconda Eh, 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 eh Miren lo más Que chulo el acordeón Miren lo más mi bocho Que chulo llore el acordeón Eh, 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 eh Ya llegamos Ya nos acompaña Toda la patita rosa Loca Vargas Blues Samanitas Cocoyotla El Bubu El Bubu República Sonidera TV El gato ya en la gana Para el gato ya en la gana Para el gato ya en la gana